Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo video de mi canal, yo soy Bianca Nayi, bienvenidos sean Tú, sí, tú, querida, la persona que está detrás de esa pantalla, te reto suscribirte y dale like, pero con la nariz, si lo puedes lograr o no Te doy tres segundos, a ver si lo logra Uno, dos y tres Si lo hiciste, comenta en los comentarios un reto, Bianca, para que te salude en mi próximo video Bye, bye, cariño, y aquí está tu reto Oli, oli, el día de hoy Broheaven sacó una nueva actualización, estoy muy emocionada por eso Y recién me he enterado sobre esta nueva actualización y les quería contar por qué, por qué no he grabado videos en YouTube o por qué no he jugado Roblox Todo empezó hace dos semanas atrás, cuando pues tenía mi cuenta de Roblox y no sé qué pasó, que la cuenta pues me botó, me botó de la cuenta Roblox Ahorita no puedo usar mi cuenta de Roblox, que era Bianca y John bajo Nayi123, porque pues no me sé la contraseña y tampoco no me deja entrar Ahorita mismo pues sí tengo mi cuenta de Roblox, pero no puedo entrar por la misma razón de que no me está la contraseña de Roblox Y me he comunicado con Roblox, pero no me dieron la información correcta No pasa nada, todo estará bien, ojalá ya tener la cuenta en dos días, son tres días Y esta cuenta que tengo ahorita es mi otra cuenta que se llama Bianca Nayi Tengo la nueva casa de Brookhaven y ahora vamos a entrar y veamos qué hay adentro Oh wow, sí que es grande la casa, así como lo vi en la portada del juego Pero no tiene cosita La casa de Brookhaven y esta es la casa, miren qué grande es, tiene hasta... Oh, es una computadora la que está por allá, ¿lo vieron? Y además aquí tenemos como un lugar para bajar abajo, o sea, la escalera para abajo Y este cuarto donde no hay nada, ¿por qué no hay nada aquí? La verdad, yo pensé que se iba a ver como turístico, pero se mira más como un laboratorio ¡Ay no, me... ¡Ay! ¿Alguien entró? ¿Qué nombre? Me siento estafada ¿Y esto qué es? ¿Es una puerta secreta? ¿Dónde nos lleva? No se sabe aún, quiero abrir la puerta Apagué la luz por casualidad, yo pensé que era un botón para abrir la puerta de allá Ahora bajamos las escaleras ¡Miren este cuarto! Bueno, no es un cuarto, es como una sala grandota Por casualidad apagué las luces, lo siento Y bueno, aquí tenemos debajo, debajo de aquí, del primer piso ¡Otro laboratorio! ¡Wow! ¡Tenemos dos! ¡Qué bonito! Pero yo no veo la cama, no veo la comida Y tampoco no veo el cuarto para los bebés ¿Cómo voy a tener un hijo aquí si no tengo ni siquiera un cuarto para mí? Lo único que veo son computadoras ¿Y esto qué es? ¿Son cajas? Y no hay comida No, 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 esto no, esto no puede ser Yo pensaba que era diferente Entonces solamente son de dos pisos, o sea, no hay nada más No hay cocina ¡Oh no! ¡Esperen! ¡Hay otro piso debajo de aquí! ¡Miren! ¡Wow! ¡Ey! ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto, chicos? Hay una persona por ahí, ¿qué hace ahí en mi casa? Oye, oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es aquí, niño? No tengo ni la menor idea de que por qué está acá el chico Pero yo voy a sacar mi linterna para verlo mejor ¡Ah! ¡Es este señor con tatuajes! ¡Qué miedo! ¿Y si es un chacal por ahí que me quiere robar? Yo siento que sí ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ahí está mi dinero! ¡No, no, no! ¡No me robes! ¡Me robó! Al final sí lo logró ¡No manches! Y ahí dice el que robó ¡No! ¡Ahorita lo baneo! ¡Ah! ¡Ya lo baneé! ¡Jijiji! ¡Ay! ¿Ya ves por qué me robó? ¡Jijiji! ¡A la postura de esta casa! Quiero abrir esta parte A ver, ¿cómo se abre? ¡Ah! ¡Vamos a ver! ¿Con la cama lo puedo abrir? ¿Cómo hago para entrar aquí? ¿Qué es esto? A ver, a ver, a ver No, no, no puedo A ver, voy a poner la cama aquí Otra vez, otra vez ¿Qué es esto? ¿Se da un lugar secreto? Yo tengo curiosidad Así que vamos a entrar A ver, ya lo puse ¡Oh! ¡Ya entré! ¿Pero qué es esto? ¡Oh! Yo entendí Era la cochera Y yo ahí queriendo entrar acá Cuando era la cochera No me había dado cuenta ¿Qué? Y yo pensando que era un lugar secreto Un cuarto secreto ¡Ay, no! Yo a veces ni siquiera pienso Lo que haya... Hola, chicas Estoy aquí sola Me fui a la policía Un ratito Para charlar con el policía Porque estoy saliendo con él Pero mi novio no está O sea, se fue de la comisaría Lo estaba buscando Y no lo encontré Oigan, les voy a contar Un chismecito Que no les conté Bueno, hace unos... No, no, no No hace un mes, ¿eh? O sea, fue hace dos años de atrás A mí me gustaba un chico Así como que demasiado No sé qué onda Y ya luego yo me declaré al chico Pero este chico me rechazó ¡Ay, no! ¡Qué momento tan humilde de la Bianca! ¿Saben por qué me rechazó el chico? Porque me dijo Que me faltaba crecer O sea, que no le gustaba mi estatura Porque yo era bien chatita Y creo que a él le gustaba las altas ¡Ay, no! Y yo me puse a llorar El día de hoy Íbamos a ir a comer allá Hamburguesas Con papas fritas Pero no está ¿Dónde está? Se hizo de noche Ahí está la luna Y como yo soy una chica Es malo salir por las noches Yo mejor me voy a mi casa ¡Ay, no! A ver si lo encuentro por acá Porque a veces come comidas Y no me dice Pero no está aquí Yo tardé cinco meses En declararme al chico Porque a mí me daba vergüenza O sea, tenía tanta pena Que ni podía verlo en la cara Vine aquí un ratito Al restaurante de Broadhaven Para que me dieran agüita Pero no hay Ah, y es cierto Yo demoré como cinco meses En declararme al chico Porque me daba nervios O sea, yo tenía miedo De que me rechazara Y al final se me rechazó Pero fue en buena manera Fue mi historia trágica De verdad, mi momento más humilde No debí decir eso Chicos, ya desperté Estoy ahí en mi casita Obviamente no pude esperar Toda la noche por mi novio ¡Ay, quién es este señor! ¡Ay, no! ¿Cómo entró este señor, viejito? Seguramente ¿Quién será? ¿Quién será? No sé Ah, no lo conozco yo Además, tengo miedo De serle infiel a mi novio Porque si se entera Me va Se va a enojar conmigo Lo voy a botar de la casa Es de chingo Ni la menor idea De cómo apareció este señor En mi casa Oye, oye Desaparece, por favor Desaparece Oh, creo que es policía Oh, esperen, esperen Es policía Oh, ya sé Es amigo de mi novio Mejor le pregunto ¿Dónde está mi novio? A ver, a ver ¿Qué dice? ¡Miren este señor! No parece que es amigo De mi novio Dice, soy tu vecino Vine a verte Por lo que veo Vive sola ¡Ay, no! ¡Qué miedo! Y si es un vecino así Que te quiere matar Y toda esa cosa No, no, no Qué creepy Qué creepy Yo siento que mejor Que se vaya Y además me dice Que le gusto No sé cómo es Que tengo vecinos Si no tengo vecinos Yo no tengo vecinos ¿De dónde apareció este señor? A ver, señor Perdóneme Pero usted Usted no, no, no No puede estar aquí ¡Ay, no! No, 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 no ¿Qué pasó? ¿Me voy a tirar? No No manches Yo lo quería botar de mi casa Y yo soy la que me está botando No manches Me caí ¿Por qué? ¡Ay, no! Bueno, bueno, bueno Señor, señor Aquí le voy a poner ¿Podemos ser amigos? ¿Qué crees? ¿Podemos ser amigos tú y yo, no? O sea, no hay que pelear Ni nada ¿Qué dice? ¿Qué dices, eh? Ah, no dice nada ahorita La verdad es que ni siquiera Quiere hablar conmigo Miren, chicos El señor no me quiere hablar nada Bueno, yo creo que ya me voy Porque esta conversación Ya se puso un poco muy así Silenciada Y voy a cocinar comida Ah, te quería decir que Es ilegal Llegar que visitas una casa De una persona que no conoces No le dije eso Y otra cosa más ¿Por qué me espías? Sí, hace rato me estás espiando, policía Y él se ríe encima Dice, es que no tiene Él, que no tiene casa Y por eso entró a mi casa A pedirme Porque quería dormir en mi casa Y también dijo que Que quería vivir conmigo Y me puedes alquilar un cuarto Ándale Me está diciendo ¿Qué plan? ¿Qué piensas? Con un corazoncito Yo pienso Que si te alquilo un cuarto Estoy segura Que tú me vas a hacer algo Y además No puedo confiar En una persona Que no conozco Lo siento ¿Qué piensas? ¿Tengo que confiar en él? ¿O lo dejo? Pues, en mi casa La verdad es que No quiero Porque me gusta vivir sola Me gusta estar sola Quiero estar Pues, comiendo Sola Y además de que Tengo un novio Y mi novio Se va a enojar conmigo Lo siento Pero no te puedo alquilar ningún cuarto ¿Qué piensas? Gracias por ver el video.